Buenos días chicas, hoy es sábado y 2 de diciembre, son las 9 y media de la mañana, nos hemos levantado bastante temprano para ser sábado y nada, nos vamos a ir a ronda, y hace muchísimo, muchísimo frío, ahora mismo estamos a 8 grados y hace un frío por cierto, mirad como me he levantado, todo esto de aquí, no sé, voy a tener que ir al médico ya mirad, mirad la cara como la tengo, oh my god, que me estará pasando, chicas que pasará, mirad, a veces que todo esto que veis rojito me pica oh my god, bueno, por lo pronto vamos a desayunar que FM Cantero está preparando el desayuno Buenos días, y este pan lo he hecho bichito, es pan de molde con semillas de chía, no, de chía no, de amapola y es integral, y lo he hecho yo, así que vamos a desayunar chicas, pues al final he ido al médico, hemos ido a urgencias, perdón que estoy comiéndome una zanahoria y me ha dicho que esto es totalmente y absolutamente normal dentro del embarazo y que no podría decirme una causa concreta de por qué me ha salido esto puede ser que haya utilizado alguna crema o simplemente sea locura hormonal del embarazo y demás así que me han mandado un antihistamínico, me han mandado una crema atópica y me ha dado cita con el dermatólogo yo eso del antihistamínico no me lo voy a tomar voy a echar solo la cremita y ya está, porque dice que me va a dar sueño y que por defecto pues también va a tener sueño el bebé y entonces lo ves en términos entonces eso a mí me va a comer la cabeza y he decidido que no me lo voy a tomar y nada, ya hemos venido a casa por los perritos que están aquí y nos vamos para Ronda que por cierto hace mucho frío buenas chicas hoy no he grabado nada desde que llegamos a Ronda me he olvidado de la cámara es que hoy y siempre, siempre que voy a Málaga me olvido de grabar así que lo siento muchísimo tampoco es que hagamos nada especial porque es que estamos allí en el campo con mi familia que de hecho hoy empezaban a coger las aceitunas pero yo este año no he ayudado porque bueno, ya sabéis que aquí está la pancita y bueno, pues estamos allí en familia y bueno, como ya sabéis, os lo he dicho en alguna ocasión a ellos no les mola el tema de que los grabe así que por eso también es como que me resulta más difícil grabaros cuando voy a Ronda y nada, al final pensábamos quedarnos esta noche allí pero como quería ir a lo de creativa que ya mañana es el último día pues al final nos hemos venido para Málaga esta noche y son las 10 y 28 de la noche así que bueno, pues ya hemos llegado nos hemos duchado estaba tomando un poco de zumo y mirando a ver que vamos a cenar que yo creo que voy a tomar fruta porque he comido bastante al mediodía así que voy a cenar frutita y un yogur y nada, quería enseñaros que mi madre me ha regalado un pascuero es una flor típica de Navidad para las que no seáis de España bueno, no sé si será típico yo, supongo que sí, claro es la flor típica de la Navidad y nada, pues le iba a quitar el plastiquito y lo iba a colocar en el salón y ayer, que no se me ha olvidado que os comenté que bueno, que tenía una charla pendiente con vosotras así que voy a poner el pascuero en su sitio y charlamos un ratito ¿qué os parece? así hoy el vlog queda un poquito más larguito y no sé, y me contáis qué os parece lo que os tengo que decir ¿vale? bueno chicas, pues lo que os iba diciendo que el otro día recibí un comentario que realmente no me siento mal pero quería reflexionar con vosotras sobre el tema porque creo que a veces se sacan las cosas un poco de contexto y bueno, el comentario de esta chica venía a decir que por favor, que no me pareciera a el vlog de los coquetes al de Vero y Javi no sé si lo conoceréis el vlog es de Jazz Coco Vlog y yo sinceramente soy seguidora del canal y a mí me gustan mucho y los veo diariamente y no me pierdo ningún vlog de ellos ¿vale? y por casualidades de la vida ellos también son de Málaga bueno el comentario no estaba muy bien expresado y yo entendí o creo que entendí que como que decía palabras que ellos también decían o frases o algo así y me hace mucha gracia porque parece que cuando alguna frase se la apropia algún canal o algún influencer es como si tú la utilizas y primero la has escuchado en esa persona es como que te estás copiando bueno pues hay cosas hay palabras que ya estaban inventadas no la ha inventado nadie ¿vale? no la ha inventado ningún influencer ni nada de eso por ejemplo no sé la cancioncilla esta que me viene mucho a la cabeza que cantan los coquetes que es nos vamos nos vamos ti 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 bueno pues esa canción ya estaba inventada esa cancioncilla ridícula ya estaba inventada antes de que los coquetes empezaran a clavar el vlog ¿vale? o por lo menos yo ya la había escuchado y se suele utilizar aquí donde nosotros vivimos no sé es algo ridículo pero se utiliza bueno pues yo en alguna ocasión la he cantado pues no sé cuando nos íbamos a rondar nos vamos nos vamos ti 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 bueno pues en varias ocasiones me habéis dicho eso es de los coquetes perdona ¿tienen firmado ahí un copyright o algo que no se puede utilizar ahora esa canción no sé o ellos mandan cientos de miles de millones de besos es que nunca en la vida nadie ha dado cientos de miles de millones de besos nada más que los coquetes a ver yo adoro los coquetes y no es una crítica contra ellos es una crítica o una reflexión sobre ustedes que me estáis viendo ¿no? no pretendo copiarme de nadie simplemente utilizo palabras que ya conocía y que por suerte o por desgracia parece que la utilizan unas personas más que otras y es como que se asignan a unos canales ¿no? y no sé creo que ellos no han pagado ningún copyright o algo para que yo ahora no las pueda utilizar no sé me parece un poco absurdo y y bueno también en el comentario de esta chica entendía como como que no me pareciera ello como que no me copiara de ellos señoras yo os grabo de lunes a viernes mi día a día si yo tuviera la intención de copiarme de alguien que me parece absurdo porque no sé es evidente o sea ¿por qué ibais a seguirme si ya hay alguien original? ¿por qué ibais a seguir una copia? es que es absurdo ¿no? yo no pretendo copiarme de nadie yo soy así yo voy cantando por la vida y le hablo a mis perrillos cantando y no sé no lo sé yo soy así y podría copiarme o intentar copiarme de alguien una o dos veces pero cada vez que grabo voy a hacer un papelón no sé es un poco absurdo ¿no? y aparte pues que eso notaría porque no sé no no se verían dos Nurias ¿no? la que hace el papel y la otra Nuria no sé sería algo como extraño así que deciros un poco que si veis en alguna ocasión que utilizo palabras que puedan parecer extraídas de otros canales en ningún momento es con intención ni siquiera ni de copiarme ni nada en el caso de los coquetes es que yo veo diariamente los coquetes y si en alguna ocasión me ha salido la cancioncilla es porque está taladrándome ahí la cabeza y ya os digo soy 100% yo y si me está taladrando la cabeza me sale cuando grabo y cuando no entonces no sé me parece absurdo copiarme de ningún canal cuando yo soy yo y puedo ser yo y a quien le guste que me siga y a quien no le guste que no me siga yo no sé no obligo a nadie que esté aquí mirándome o viéndome así que nada esta era un poco mi reflexión porque ya lo había pensado varias veces y son como coletillas que utiliza la gente que parece que se van asignando a a canales ¿no? o a influencer y no sé no tampoco han pagado copyright ni nada para que ahora yo no pueda deciros buenas chicas pues os mando cientos de miles de millones de besos solo es de verónica de jazz coco no sé es un poco absurdo pensar que me estoy copiando de nadie ¿no? por mandar millones de besos ¿no? no sé nada esta era mi reflexión espero que nos haya molestado y sobre todo que no me malinterpretéis porque siempre hay alguien por ahí que me quiere sacar las cosquillas pero bueno no pretendo crear ningún debate malicioso simplemente pues eso reflexionaros un poco de lo que pienso al respecto de este tema de copiarse o no copiarse obviamente no me voy a poner en mi nombre jazz coco por ejemplo ¿no? porque yo soy bichito with love y punto ese es mi nombre y así me conocéis pero no sé quiero que un poco entendáis un poco las la diferencia que quiero hacer ¿no? de utilizar pues palabras y cosas y también ahora otra cosa que me viene a la cabeza que por ejemplo en comparación me viene siempre a la cabeza el ejemplo de jazz coco blog porque es el blog que más veo ¿no? es el único blog incluso que veo es que vivimos en la misma zona entonces claro aquí pues como en todas partes hay dichos y muy similares entonces es normal que repitamos palabras o dichos así muy peculiares entonces no sé no lo tomáis así a lo mejor ahí porque oh Dios mío te parece esa tal o te parece esa cual no simplemente utilizamos el mismo idioma así que nada bueno espero que os haya aclarado un poco el tema o por lo menos haceros reflexionar también un poco sobre el tema y nada pues que me voy a poner a cenar ahora y creo que voy a cerrar aquí el blog ha sido como un blog hoy muy 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 corto pero bueno así añado esta reflexión que tenía ganas de hacer con vosotras y nada espero que mañana nos veamos con un poco más y un poco mejor tengo aquí a Tire que está llorando porque quiere besos quieres besos dile adiós a las chicas adiós chicas nos vemos mañana con un poco más y un poco mejor chicas 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 Gracias.